Hoy día aquí se manifiesta la sociedad civil. Rodrigo Torres es un ciudadano, igual que todos nosotros, que ha levantado un movimiento. Y un movimiento que tiene mucho respaldo en la ciudadanía porque defiende a la institución más querida de Chile. Esa institución que nos permite vivir tranquilos desde el extremo norte hasta el extremo sur. Y ellos hoy día se manifiestan aquí en La Moneda, en la casa de todos los chilenos, en conjunto con una viuda de carabineros, en conjunto con niños, que son el futuro de Chile, que vienen aquí también a manifestar su apoyo. Y piden, entre otras cosas, que se modifiquen las leyes penales cuando se agrede, cuando se asesina a carabineros. Que se modifique también la ley de responsabilidad penal juvenil. Aquí un joven de 17 años sabe perfectamente lo que está haciendo, pero se ampara en ese resquicio legal para tener una condena menor en un asesinato a sangre fría. También ellos plantean el tema de las pensiones, de aquellos funcionarios que mueren en el cumplimiento de su deber, que se les aumente el grado de pensión porque ellos dieron su vida por resguardar a la gente inocente. El mismo tema que mencionaba Rodrigo, de los carabineros que quedan lesionados, física o psicológicamente, de por vida. ¿Quién habla con ellos? ¿Quién habla con las viudas y el drama que viven después? También plantean el tema de la protección de las herramientas de trabajo de carabineros. Y también el tema de los turnos de trabajo, que muchas veces son extenuantes, mucho más de lo que cualquier civil podría imaginarse. Así que, en mi calidad de exdiputado, de exdirigente político de la sociedad política chilena, quiero darle todo el respaldo a esta institución y pedirle a otros chilenos que también, así como no más, levanten la voz para defender una institución tan noble, tan jugada por todos nosotros como es Carabineros de Chile.